¡Muy buenas y bienvenidos a mi canal! ¡Muy buenas y bienvenidos a Cryptoday! Antes de empezar, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en el canal. Ayer subimos un vídeo en el que podréis participar en un sorteo de Cardano, así que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Y como siempre, recordaros que tenéis un enlace en la descripción para uniros a nuestra comunidad de Telegram, donde ya somos más de 2.200 personas. ¡Increíble! Así que sin más, vamos a comenzar y vamos a ver cómo tenemos el mercado. Actualmente tenemos al Bitcoin en los 32.174, actualmente apoyándose de nuevo en la tendencia bajista pero sin perderla, vamos a ver un momentito el gráfico de 4 horas porque esto nos podría indicar lo que podría venirse en las próximas horas. El RSI todavía está bajando un poco, podríamos tener una tendencia un poquito más bajista e incluso testear. Esta zona de los 31.781 sería el primer soporte que tendríamos en el caso de tener una pequeña corrección. Lo curioso es que estábamos viendo una divergencia en el RSI y en el precio. Fijaos como el RSI estaba bajando y el precio en ese momento todavía continuaba subiendo y esto nos indicaba que obviamente tenía que corregir el precio y es lo que está haciendo. Ahora mismo en el RSI de una hora está teniendo ya una tendencia un poquito más alcista, ha ido justo a rebotar con esa tendencia bajista. Parece ser que de momento no quiere perderla y eso podría hacer que fuéramos en las próximas horas hacia la zona de los 32.800, incluso la próxima resistencia serían los 33.400, pero en el caso de perderla podríamos perder este soporte e ir de nuevo a testear la zona de los 30.985. Incluso si perdiéramos por un momento ese soporte como mucho volveríamos a tocar la zona de los 30.000, cosa que no debemos descartar porque fijaos como en los shorts actualmente estamos encontrando una zona ya de suelo, una zona donde el precio ya tiende a rebotar, así que muy seguramente, juntado con que el precio está actualmente en un soporte, podría hacer que los shorts volvieran a subir escalonadamente y eso hacer que el precio volviera a tener una cascada en modo bajista, así que es algo que no debemos descartar, la pinta que tiene actualmente es bastante buena, la vela que está teniendo es de haber tenido una corrección pero aguantar bastante bien el precio. En el RSI podríamos perder esa tendencia bajista que aquí no vemos pero en gráfico de una hora sí y volvería a romper por encima, está metiéndose aquí en una especie de cuña descendente, ya sabemos que cuando tenemos una cuña descendente suele ser para romper al alza, por lo tanto si tenemos una cuña descendente en el RSI y el precio va acompañando de momento podría volver a tener una tendencia mucho más alcista en las próximas horas o de cara al fin de semana y eso es muy importante porque puede venir muy bien al mercado, porque volvemos a repetir lo que hemos dicho ya muchas veces, el RSI prácticamente ha roto la línea de tendencia pero sin demasiada fuerza, actualmente se está apoyando, veremos a ver si no la pierde para volver a estar por debajo y aguantar un poco más los precios o veremos a ver si ya esta es la definitiva, esto es lo más alcista que hemos visto en mucho tiempo al menos en cuestión de análisis técnico, lo decíamos, lo repetimos, gráfico roto en tendencia alcista, bajista mejor dicho, en el MACD y también estamos comenzando a romper por fin el RSI en diario, cuando lo consigamos del todo eso seguramente hará que el precio estalle al alza y eso es lo que tenemos que esperar y es lo que podemos prever para los próximos días aunque perdamos ligeramente este soporte todavía seguimos pensando en esa posibilidad pero obviamente tampoco podemos descartar que perdamos momentáneamente este soporte, testeemos la zona de los 30.900 o incluso testear la zona de los 30.000, no es algo que vayamos a descartar pero de momento se está comportando muy bien. Y vamos con Cardano contra el Bitcoin la cual de momento no ha conseguido recuperarse del todo pero todavía tampoco ha perdido este soporte lo cual es buena señal, si termina haciendo un paso otro paso muy seguramente será para volver a al alza cosa que ya ha hecho en bastantes ocasiones cuando ha tenido esa tendencia tan alcista actualmente volvemos a repetir que seguimos con una tendencia muy alcista en Cardano y fijaos como está siguiendo totalmente la tendencia alcista en ningún momento la pierde y eso es lo bueno de Cardano aunque parezca que no está haciendo gran cosa en tema de dólar lo está haciendo muy muy bien aunque haya perdido un poquito de soportes obviamente estaba muy arriba y obviamente el Bitcoin tiene que recuperar dominancia para seguir creciendo y para seguir teniendo una alt season próximamente por lo tanto que Cardano esté aguantando todavía por la tendencia alcista es increíblemente bueno y habla muy muy bien de Cardano vamos a verla contra el dólar actualmente la tenemos por debajo de los 1.15 si el Bitcoin en algún momento fuera hacia los 32.600 o algo así podríamos verla entre la zona de los 1.20, 1.21 o 1.22 y si pierde el soporte es posible que la veamos de nuevo en la zona de los 1.13 porque el siguiente soporte que tendríamos sería la zona de los 1.08 cosa que tampoco tenemos que descartar pero yo de momento lo descartaría más bien creo que si cayera se quedaría como mucho 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 sobre los 1.11.56, 1.12. En breves os voy a empezar a traer muchas criptomonedas de las cuales últimamente tampoco hablaba demasiado pero en breves intentaré echarle más de un vistazo vamos con Axie Infinity que está así todo el mundo la quiere ver todo el mundo quiere saber lo que hace y cuidadito que podría estar empezando a marcarnos una posible bandera esto podría romper a la baja porque al fin y al cabo se encuentra en un RSI actualmente bastante alto pero anteriormente la hemos visto durante mucho tiempo en esa zona alta en sobrecompra por lo tanto esa bandera alcista podría romper al alza y si en el caso de que la rompiera contra el bitcoin yo creo que ya lleva una tendencia muy alcista pero eso sería un 30% adicional más contra el bitcoin y esa locura nos llevaría prácticamente hacia la zona de los 128.335 que eso contra el dólar sería pues más o menos vamos a calcularlo un momentito supongo 10 dólares más si no me equivoco correcto más o menos 41 93 41 50 sería la próxima zona donde podría alcanzar en el caso de que rompiera la alza creando esta bandera así que no debemos descartar esa posible subida tampoco lo está haciendo increíblemente bien y eso que sólo estoy cogiendo estas dos velas como banderín podríamos incluso cogerlas de un poco más abajo pero se sería quizá de momento una auténtica locura recordad que cuando comentábamos esta criptomoneda hace ya muchos meses cuando estaba en la zona de los 4 o 5 dólares decíamos que podía alcanzar los 12 15 dólares y pensaba que ese sería su máximo al menos en este bullrun pero ha tenido su propio bullrun porque está teniendo muy buenos fundamentales sobre todo por el juego que actualmente pues ha vuelto a funcionar correctamente y eso pues creo que ha hecho que tenga este bullrun alcista de nuevo veremos a ver dónde se queda de momento está haciendo muy bien creo que que de momento pues como mucho podría ir de nuevo hacia la zona de los 40 con 51 pero no debemos descartar que tampoco podamos perder estas zonas y volver a la zona de los 25 o 26 todavía creo que estamos en una zona muy alta pero se está comportando muy bien vamos con bnb la cual está corrigiendo bastante hace bastantes días que de momento no recupera pero está encontrando una especie de suelo en esta zona podría ser que volviera a recuperar cuando llegase hacia la zona de los 8 mil 753 o incluso la zona de los 8.697 sería un target donde podría alcanzar el máximo soporte creo que sería la zona de los 8.661 no creo que pierda esos soportes al menos de momento porque eso ya sería volver a meterse en zona de sobreventa y contra el dólar la tenemos en los 283 porque el bitcoin se está comportando bastante bien pero si el bitcoin ahora mismo retrocediera como retrocediera como decíamos anteriormente podríamos verla de nuevo en la zona de los 270 268 269 o incluso pues los 275 entre medios tampoco sería ninguna locura que cayera a esas zonas la zona de los 265 de momento los descartaría a no ser que el bitcoin caiga muy por debajo del soporte que eso ya sería bastante bastante grave para muchas de las criptomonedas que de momento todavía no están recuperando vamos con bosón avisamos de ella chicos decíamos que era una buena quinta moneda de cara a este mes de julio lo decíamos al principio de mes tenéis un vídeo en el canal donde nos centramos en varias criptomonedas y una de ellas era bosón decíamos que estaba muy cercana a romper esa tendencia bajista y fijaos como en el momento queda roto ha tenido una tendencia alcista que le ha llevado a hacer un 112 por ciento pero cuidadito que desde que empezó el bull run digamos desde que empezó su tendencia alcista lleva ya un 215 por ciento desde la zona más baja de los 0 41 que alcanzó el 14 de julio que no es nada hace una semana y media en una semana y media ha tenido ni más ni menos que un 215 por ciento espero que algunos o algunas hayáis aprovechado porque la verdad es que lo ha hecho increíblemente bien veremos a ver cómo avanza los longs empiezan a tener un poquito de miedo y los shorts empiezan a encontrar un suelo así que como comentábamos podríamos tener una ligera corrección al menos hacia la zona de los 31 mil 900 30 mil 900 y como máximo los 30 mil vamos con cake la cual de momento está aguantando muy bien en el soporte parece ser que no quiere perderlo de momento lo está haciendo bastante bien pero podría corregir un poquito más y perder un poquito el soporte hacia la zona de los 3900 si lo aguanta pues podría tener un poquito de mejores condiciones y realmente consolida estos precios consigo aguantarlos y entonces sí que podría seguir subiendo vamos a verla contra el dólar actualmente los 12 con 93 podría corregir un poquito más hacia la zona de los 12 con 57 12 con 47 más o menos y vamos con chiliz de momento no se quiere recuperar lo está haciendo bastante bien estos días sigue haciendo un poquito de cuña alcista veremos a ver dónde acaba eso veremos a ver si no la pierde de forma bajista de momento lo está haciendo bueno tuvo un fuerte mechazo el otro día pero de momento parece ser que lo está intentando recuperar contra el dólar sigue siendo medio chiliz la tenemos en los 0 con 22 694 así que podría caer un poquito más hacia la zona de los 0 con 22 237 pero la pinta es de ir poquito a poquito escalonando hacia la zona de los 0 con 23 0 con 24 de ent ha tenido también una buena subida en el día de hoy parecía que estaba medio muerta llevaba bastante tiempo sí sin dar muchísimas señales de vida pero de momento parece ser que quiere empezar a despertar veremos a ver si muchas de ellas empiezan a tener un poquito de tendencia alcista vemos como cuando el mercado empieza a recuperarse un poquito muchas de las altcoins empiezan a recuperar poquito a poquito y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que esperar vamos con polkadot la cual se estaba recuperando bastante bien tenía una subida desde la zona más baja de un 17 18 por ciento bastante bien actualmente lo está corrigiendo un poco pero mientras aguante por encima de la zona de los 38 mil 500 38 mil 900 será una buena subida y podría continuar subiendo si el bitcoin no termina de retroceder eso contra el dólar nos lleva a los a la zona de los 12 con 56 pero muy probablemente en breves la podamos tener de nuevo en los 13 con 51 o incluso los 14 con 120 y vamos con decir un contra el bitcoin lo decíamos lo comentábamos lo veíamos en el directo del otro día estaba teniendo una tendencia alcista bastante veloz bastante rápida y era bastante probable que en algún momento fuera a perderla ha tenido un retroceso de momento tampoco ha corregido bastante pero esa tendencia tan alcista de momento la ha perdido incluso podemos dibujar ahora esta pero es una mecha que aparte no está tocando más mechas no la voy a tocar de momento pero podría corregir un poquito más vemos como en el rc y actualmente ya empieza a corregir un poco si estiramos esta mecha también la está perdiendo en el rc y así que veremos a ver si en algún momento empieza a girarse de momento estoy bastante bullish con decir yo me esté este 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 año creo que a decir yo me van a meter bastante caña los grandes inversores en el caso de entrar en las criptomonedas creo que decir yo me va a ser una de las elegidas así que decir yo es una que tenemos que tener en cuenta de cara a un bull rancista y de cara a una futura al season ethereum la tenemos actualmente a unos precios bastante buenos considero podría corregir un poquito más y eso hacer que la veamos de nuevo en la zona de los mil novecientos setenta y siete mil novecientos ochenta o incluso en la zona de los mil novecientos cincuenta y tres veremos si aguanta por encima de los dos mil ya que al ser un precio redondo pues quizá hay bastantes órdenes de compra en esa zona pero no debemos descartar una caída hacia la zona que comentábamos de los mil novecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres vamos a continuar y vamos con jota que hacía bastantes días que no la veíamos rompía la tendencia bajista con un poquito de fuerza pero sin demasiada porque no aguantaba el soporte vuelve a corregir vuelve a testear el soporte pero vemos como ya empieza a querer tener un poquito de fuerza esta zona no la quiere perder y contra el dólar se encuentra en los 0.65 probabilidad de corregir un poco más hacia la zona de los 0.63 o incluso la zona de los 0.62 42 vamos con matic la cual también estaba recuperando bastante pero no debemos olvidar de dónde viene viene de tener una corrección bastante importante pero al fin y al cabo si el cirium ha corregido matic va a corregir más eso era obvio era algo esperable pero no debemos tener no debemos olvidar mejor dicho que desde el precio más bajo ha tenido la subida del 38 con 52 por ciento actualmente corrigiendo un poquito ese esos niveles parece ser que al menos esta zona de los dos mil seiscientos sesenta los va a querer aguantar y al menos esta zona de los 0.83 si el bitcoin no pierde más fuerza los va a aguantar si pierde un poquito es probable que la veamos en la zona de los 0.78 0.76 de momento apostaría por aguantar en la zona de los 0.83 que continuaría su tendencia alcista origin protocol hacia días también que no la veía de momento sigue teniendo al menos una relativa tendencia alcista tampoco es que esté teniendo una locura de tendencia pero no se está comportando tampoco nada mal vamos a poner aquí un canal paralelo para ver si lo continúa y veremos a ver si al menos estos targets lo respeta deberíamos hacer esto con prácticamente todas las criptomonedas ahora mismo muchas de ellas están en esta situación están en un momento en el que podrían continuar con esta tendencia alcista mientras no pierdan esta fuerza muy seguramente continuarán poquito a poquito logrando un poquito los objetivos que tenían anteriormente vamos a continuar y vamos con ni más ni menos que rose la cual pues bueno ha tenido un poquito de tendencia alcista de momento está aguantando por encima de la zona de los 185 no está nada mal y vamos con san la cual no para no tiene freno no tiene límite y actualmente se encuentra en zona de sobrecompra cuidadito ahí que podría corregir un poco pero poquito a poquito se encuentra en esa zona de máximos que encontraba el otro día en la zona de los 1957 podría romperlo si eso hacer que tuviera un una especie de subida de un 15 un 20 por ciento no debemos descartarla pero al menos lo primero que debería hacer es romper ese máximo que veíamos hace unos poquitos días hace cosa una semana y media también así que si lo rompiera podríamos ir más o menos vamos a calcularlo un 5 un 10 por ciento más o menos vamos a calcular tendríamos hacia la zona de los 2318 y eso contra el dólar si lo rompiera con fuerza podríamos ir más arriba de los 0 con 80 lo primero que tendría que hacer primero repito es alcanzar los 0 con 66 y romperlo con fuerza y la primera resistencia que tendría sería la zona de los 0 con 76 parece ser que quiere dirigirse a esa zona y si el bitcoin no corrige podría ir directamente a alcanzarla veremos a ver cómo avanza si el bitcoin ahora tuviera una tendencia alcista sean muy seguramente rompería los máximos e iría a esa zona de los 0 con 76 cita también se está comportando relativamente bien una de las que también deberíamos dibujar el paralelo que dibujamos anteriormente está intentando aguantar estos precios no está nada mal actualmente mientras no pierda la zona de los 13 mil 844 podríamos decir que la subida es buena y en el caso de caer contra el dólar podría corregir un poco más hacia la zona de los 4 con 41 y si el bitcoin cae un poco más la zona de los 4 ahora mismo sería el siguiente soporte y para terminar vamos con la niña bonita vamos con bitchain actualmente en los 203 tenía unos buenos volúmenes hace apenas un par de días se está comportando muy bien actualmente pierde un poquito de fuerza pero se mantiene por encima de los 200 y esa zona es bastante buena para bitchain vamos a marcarla por aquí 202 y contra el dólar eso significa que la tenemos en la zona de los 0 con 65 0 con 0 65 y mientras aguante por encima de los 0 con 0 63 0 con 0 61 se podrá decir que puede continuar con la tendencia alcista así que nada más si os ha gustado ya sabéis dejad un like suscribiros si no estáis y activar la campanita cada día subimos vídeo al canal así que están muy atentos recordad comentar en el vídeo del sorteo de ayer y nos vemos mañana en el siguiente vídeo jol